Pero al igual que este domingo en Irunia, este día de hoy también vamos a compartir un texto que es el mismo texto que se ha leído allí y que además se va a leer en todos los lugares donde se celebra este Averreguna Mundial. El texto está en castellano y también está en euskera. Fue una elección de quienes organizaron este Averreguna, también leerlo en castellano y en euskera. Así que vamos a pedir a Irene López de Vicuña y a Susana Chedoyen que nos lean por favor este texto. El año 2012 supone un reto importante para el movimiento a favor de la independencia. En el año 1512, con la conquista de Nafarroa, nos quitaron nuestro Estado por la fuerza. Sin embargo, 500 años después, estamos de pie, firmes. En el Averreguna queremos mostrar al mundo que miramos al futuro con ilusión, preparadas y preparados para hacer realidad el Estado Vasco. En 1937, los fascistas destruyeron con odio Guernica, símbolo de las libertades vascas. Mediante la masacre y la muerte quisieron imponernos miedo y resignación. Pero los ataques y el sufrimiento no han conseguido más que reforzar la fuerza y las ansias de libertad de nuestro pueblo. 75 años después, Euskal Herria sigue viva, dispuesta a encender la luz verde de la independencia. Durante siglos hemos sufrido opresión, negación, conculcación de nuestros derechos, masacres, violencia y represión. Tras una larga y dura resistencia, ha llegado la hora de refundar nuestro propio Estado. Salta a la vista también que la crisis actual acentúa la necesidad de ser dueño de nuestro destino y de tener un Estado propio. Lejos han quedado las críticas que se le hacían a nuestra lucha por la independencia. Nos decían que la independencia es un proyecto inviable y fuera de toda posibilidad en el devenir político. También que era una fórmula del pasado, que los Estados estaban desapareciendo, que era inviable en Europa, etc. Las Islas Feroe, Escocia, Groenlandia y Flandes, por ejemplo, ya están en el camino de la independencia porque han decidido que esa es la mejor opción. La independencia nos hunde, por eso debemos romper cuanto antes las perjudiciales ataduras que sin posibilidad de elección nos han impuesto por la fuerza.